Esta cumbia nació No te vayas corazón, no me digas tu reír Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amor, hay cariño, hay todo distinto, traicionero Amor, hay cariño, hay todo distinto, simbustero El agua calde es el lugar, solo sabe mi sufrimiento El papayal de ese lugar, solo sabe mis tormentos Miro aquí, miro allá, sin que nadie me coleste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece El agua calde es el lugar, solo sabe mi sufrimiento La cumbia es una hembra que nació del mar Metida con espuma y zapatos de coral, la cumbia es una hembra de mágicas caderas Me vuelve su emoción, me da la noche entera La cumbia nació de un romance, la luna es su madre Su padre es el canto de un cerro playero Y me quema en la noche La cumbia se mete en las olas Y aquella pollera que amarra en su cinto Pero la bella es su cena Y me quema en la noche Con dulcitos y sus alces Con sabor Con dulcitos y sus alces